Playa de Salinas, Santa María del Mar y dos centros azules, Museo de Arles y Mina Verna. ¿Qué se lo va a entregar? Se lo va a entregar Elia. Graciela no te lo está cogiendo. Elia es de Castrillón. Elia es de Castrillón. Te hacía ilusión entregarte las banderas. ¿Y yo? Sí, por eso es que Graciela no quería cogerte las banderas, Elia. Lo siento, te la hemos leído en el último momento. No, te queríamos conocer. Pero me ha venido el acto. Ahora ya podéis poner para la foto. Venga, sí, por eso lo ponemos.